Y con ustedes ¡Arapuntí! ¡Y las palmas arriba! ¡Súbrenme, súbrenme, súbrenme! Llegó la fiesta Llegó el carnaval Plantea y sonríe Vamos a bailar Sus calles se alegran Se hace sentir Brilla la energía Bailar a por ti Enero se enciende ¡Y las palmas arriba! ¡Quiero ver sonar! Peñando tu cuerpo Un pasito hacia atrás De un lado pa'l otro Y vamos a comenzar Se viene Arapuntí Se viene Arapuntí ¡Y las palmas en alto! ¡Quiero ver mover! ¡Con palmas arriba! ¡Llegó Arapuntí! Se viene Arapuntí Se viene Arapuntí Estamos de fiesta La noche se presta ¡Llegó, llegó, llegó Arapuntí! ¡Sabor! Bueno, todo listo Todo listo en Lanteri Para mañana Para vivir una noche Espléndida Con una temperatura agradable De veranito Y con cantina Con música Con bandas Con comparsas Y con mucha familia Con mucha familia Este año no trajiste espuma No, que hoy no vino Superbrillo Va a estar mañana en el puerto Donde está Coe Y está Piraí En el puerto de Reconquista Hoy te arreglamos 5 entradas Para que vaya mañana Al puerto de Reconquista Y va a estar la espuma De Superbrillo ¿Eh? Superbrillo ¿Y cuántas entradas Vamos a regalar Señor Presidente Comunal Víctor Pipo García Bienvenido ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días Buenos días A toda la televidencia Esto es del pueblo de Lanteri ¿No? Esto es del pueblo Por supuesto Seguro Esto es el patrimonio De toda la comunidad Bueno, no pudo ser El Día de la Madre Y bueno Por cuestiones Climáticas Climáticas Hemos tenido que suspender Y después bueno El calendario de actividades No nos permitió Pero bueno Este es el momento Para encontrarse La gente que participa Y que se involucra Y que acompaña Todo este tipo de actividades No quería dejar pasar tampoco Una ocasión Una noche de carnaval Así que bueno La entrada muy popular Claro Sí, 100 pesos Y 50 pesos Los chicos Los chicos de 6 a 12 años 50 pesos ¿Qué tienen que llevar Lorena? La gente La familia que van Muchísimas ganas Ganas de divertirse De participar Y solamente la silleta Eso le queremos pedir Por favor encarecidamente Que no lleven conservadoras Que no lleven esas cosas Porque por eso se dice Una entrada accesible Como para que todos Puedan ir a participar Y bueno Si se puede Lo que se pueda Hacer una recaudación Exactamente Para eso va a haber cantina Con comida Con cantina Después tenemos choripán Panchos Empanadas Helados Y apumas Bueno La gente que quiere llevar el mate También lo puede llevar Puede llevar porque va a haber agua caliente Va a haber agua caliente Para el matecito Para que vayan Y disfruten también de la noche Exacto El programa ¿Qué incluye? Nosotros La idea nuestra Es arrancar con Diego y su banda Digamos Para hacer una previa Después arrancaría la comparsa Silo Show Eso te voy a comentar Para que la gente Después no crea Que vendemos una cosa Y se encuentran con otra Exactamente Este año No se hace la presentación Como se hace todos los años Por una cuestión económica Netamente económica A pedido De la comunidad Se hace esta noche de carnaval En el predio Del ferrocarril En el escenario Y va a ser por shows Solo shows por escuadra Y bueno Y va a estar Diego y su banda Después se van a hacer los shows De las comparsas Que también va a estar La batucada de las garzas Va a estar el grupo de adultas De Marunceiba Unas divinas Unas divinas las señoras Y va a estar Itaporá De la zarita Así que Bastante Nutrido El programa Que corresponde A los carnavales Exacto Arapotí Arapotí Mezclado Mezclado Como para que no sea tan denso Marunceiba 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 Las chicas de Marunceiba Garza Show Con la batucada La batucada de Garza Show Y después Itaporá Itaporá De la zarita Exactamente Sí Divino La verdad que tenemos Que agradecerles a todos Porque todo el mundo Tiene una predisposición Impresionante Impresionante Esto es lo que corresponde A lo que hace el carnaval Exactamente En el escenario ¿Quién le pone música Para que la gente pueda bailar? Bueno está Dieguito y su banda Como decía Lorena Y después tenemos a los vecinos El show de los vecinos El show de los vecinos Que tanta gente convoca Uff Y La verdad que son muy queridos Son muy queridos Muy buena crítica Así que No Muy buena Sí Y a la gente les gusta Es la idea de ir a divertirnos Sí, sí Y bueno En la conducción Un amigo De la casa Sí señor Que quiere mucho a Lanteri Exactamente Siempre La verdad que Pepe Agradecerte también a vos Porque siempre Siempre estaba acompañando Sí A la vuelta del shopping De los Lapachos Exactamente Sí En esa calle ahí Donde está el otro shopping Exactamente Sí Bueno chicos El sábado entonces Lanteri Se viste de fiesta Se viste de plumas Despide el carnaval Y porque la semana que viene Hay que empezar En la escuela Y todo eso Así que Creo que A despedir con todo Los eventos de la zona Con respecto a la fiesta De carnaval Ya se terminaron Lo que nosotros Estamos haciendo El cierre Exactamente Bueno Así que Con una entrada Popular Popular 100 pesos Los esperamos Podés llevar tu silleta Exactamente También va a haber Va a haber mesas También Pepe Va a haber mesitas Va a haber mesas también Hicimos un combo De algunas mesas Porque viste que Hay gente que le gusta Ir a su mesa Sentarse No quiere llevar silletas Entonces la mesa Para cuatro personas Tiene un costo De mil pesos Y se les va a dar También cuatro consumiciones Ah, perfecto Así que El que no quiera Llevar su silleta Y quiera ir a la mesa También puede hacer Para no andar cargando cosas De 19% Y tiene cuatro consumiciones Cuatro consumiciones Los precios Los precios de la bebida Y comida Bien accesibles Sí Accesibles Como siempre Acostumbramos Sí Nunca nos caracterizamos Por ser un pueblo Que tiene eventos Con costos muy altos Nunca Porque es para el pueblo Y más que nada Y más que nada Agradecerle a toda la comunidad Delantero y Pepe Porque en estos eventos Siempre Siempre es la comunidad Que sale ahí a trabajar A ponerse al hombro La venta La organización Y un montón de cosas Que si no No podríamos Hasta posible todo esto La verdad que la gente Es lo que decía Al principio Agradecer a todos Se van sumando gente Añor Que le interesa Y a participar Tanto en la conformación De la comparsa Las chicas y chicos Que se van entusiasmando Y que buscan Una alternativa Y la gente Que ayuda a organizar Y a trabajar esa noche Porque en realidad Es un trabajo Es un trabajo importante Entonces Hay que agradecer Sin ello Uno se podría Llevar a cabo Muchas gracias Volvemos enseguida Con Lanteri Que te quedó 10 entradas Les vamos Vamos a ordear 10 entradas 10 entradas Bueno Tenemos el vinguito Del Sevilla Esta noche Hay una cena Nos mandan Esta noche Hay una cena De los ganadores El amor en Santa Ana Los que quieran ir Se pueden sumar Nos dice Beto Beto Buseguín Gracias por venir Gracias a vos Pepe Mañana A pleno Lanteri Fiesta total Lorena como siempre Linda Hermosa Joven Trabajosa Inquieta Y haciendo de todo ¿Dónde puedo sacarlo? Puedo sacar El reloj de relojería Mitre El reloj de relojería Mitre Y recordar Me voy Me voy Me voy Me voy Me fui Me voy Me fui Vamos para acá Vengan acá Saquen rapidito Una cada una Si nos vamos rápido 10 entradas 10 entradas Para ¿Vos cómo te llamás? Bautista ¿Tu mamá quién es? Ajá Bueno Echamberge Luis Bruno Viviana Bruno Barrio Norte Reconquista Vayan a Lanteri Y lleven el documento En la entrada Van a estar anotados Daniel Fernández Bien Vamos chiquitos No tengan vergüenza Que en Lanteri Yo los vi corriendo Por acá Para allá En el boliche Después en la foto Chulma Valdés Otra que va a Lanteri Este más Dante Catanio Ahí viene Alba González Vayan a Lanteri Alba González 707 Dame dos más Alice Bandeo También a Lanteri Con el documento Tres más Vamos Eliana Ahí está Dos más Jessica Romero Andrea Lorenzini De Avellaneda Y uno más Avellaneda Y la ura Y Carlos Vallejo Son las diez entradas Que van a Lanteri Vayan con el documento Por favor En la entrada Van a estar anotados El ganador Del Vinguito Andrea Aquino Ganador De la entrada De Ochentosa María Cecilia Abejer Ganador Del reloj De relojería Mitre Analia Benítez Y con esto estamos Porque ya se nos fue el tiempo Ya está síntesis aquí Y ya baila ¿Vas a bailar? Bueno ¡Vamos! Da la energía Bailar a la potín Enero se enciende Gracias a escuchar Las palmas arriba Quiero ver sonar Meneando tu cuerpo Un pasito hacia atrás De un lado pa'l otro Y vamos a comenzar Se viene a la potín Se viene a la potín Las manos en alto Quiero ver mover Con palmas arriba Llegó a la potín Se viene a la potín Se viene a la potín Estamos en fiesta La noche siempre está Llegó 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 a la potín La reina Llegó Llegó